Neymar Jr. vuelve a hacer noticia y otra vez es fuera de una cancha de fútbol. Estamos hablando del astro brasileño que, claro, recordemos, viene de una lesión en el tobillo. La está tratando de recomponer de esta manera, de la mano de Rizas, de la mano de tranquilidad. Y así lo hace en su stream. Pero justamente si hablamos de tranquilidad no tiene que sucederte esto, Ney querido. Porque perdió un millón de euros jugando al póker. Mientras tanto, streameaba Neymar. Claro, al principio parece que se va a poner a llorar, pero después empieza con la risa. Sí, perdió un millón de euros. Como dice nuestro grab, está bastante de moda esto de que los jugadores de fútbol prendan la cámara de la computadora, se conecten, hablen con el chat, jueguen algún que otro juego. Lo ha hecho Piqué, lo ha hecho Alfonso Davies. También lo hacen jugadores argentinos como Nicolás Tagliafico. Bueno, Kun Agüero lo vimos hace un ratito también con Ibai Llanos. Pero lo cierto es que la noticia de la mano de Ney, de la mano de la cámara de la computadora de Neymar, del astro brasileño, fue esto, ¿no? La reacción al perder un millón de euros en un juego online de póker. Estaba conectado con sus amigos, había risas de por medio, por supuesto. Por eso, al principio es esa especie de llanto actuado. Luego la bronca, las risas, el show. Algo que a Neymar también le sienta bien. Y de hecho hay una serie en Netflix de Neymar que se llama Neymar, el caos perfecto. Bueno, también lo resumo un poquito al brasileño en este momento. Que repetimos, se está recuperando de su lesión en el tobillo. Es incierto el futuro de Neymar en cuanto a lo futbolístico. No se sabe si va a continuar en el Paris Saint-Germain. Pero mientras tanto, se divierte jugando al póker y perdiendo un millón de euros. No se sabe si ha llegado en el país. ¡No se sabe si ha llegado inmediato! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es eso! ¡También! ¡Suscríbete al canal!